Voy bajando por la orquiza tras los pasos de un amor Que el viento de agosto empuje del pared que aguille hasta el sol Que el viento de agosto empuje del pared que aguille hasta el sol Por sus veredas angostas ya florece la pachar De su frescura me pierdo su sonrisa cadencial De su frescura me pierdo su sonrisa cadencial Recuerdos que atrae la roca de nuestra esquina y su adiós Me lleva mi santiagueña a su perfume y color Me lleva mi santiagueña a su perfume y color Qué linda que está la orquiza con su lapachosa en flor La siesta guardan secretos que en mí se vuelven canción La siesta guardan secretos que en mí se vuelven canción Chispaquero en la sombra Estoy invitando a matear Y una chacarera suena por la radio nacional Y una chacarera suena por la radio nacional La siesta está terminando La gente empieza a llegar Un bombo golpeando el pecho En la plaza libertad Un bombo golpeando el pecho En la plaza libertad Mi esperanza se resigna al no poner a encontrar El sol cruzó la verano la noche con su penar El sol cruzó la verano la noche con su penar Qué linda que está la orquiza con su lapachosa en flor La siesta guardan secretos que en mí se vuelven canción La siesta guardan secretos que en mí se vuelven canción